Erwin Daniel Navas Herrera de 25 años, alias Piporro, fue capturado por investigadores de la DEI, del Departamento de Delitos contra la Vida y de la Sección contra Homicidios, en la 17 avenida y 15 calle de la Zona 1, en cumplimiento a una orden de aprehensión emitida el 28 de marzo por un juzgado de Guatemala por el delito de asesinato. La captura se logró tras el trabajo de investigación que realiza el personal policial para poner tras las rejas a esta persona que registra varios ingresos a los centros carcelarios por ser presunto responsable de varios crímenes. Asesinatos confirmados en los cuales Policía Nacional Civil junto al Ministerio Público ha recabado información y ha tenido la certeza que alias el Piporro es la persona que se ha visto involucrada en estos hechos contra la vida. Hoy Policía Nacional Civil reafirma el compromiso de proteger y servir luego del trabajo de investigación que realizara personal de la DEI, tras poner tras las rejas a esta persona que ha sido registra varios ingresos a distintos centros carcelarios del país. Hoy nuevamente es puesto a disposición de juez competente donde deberá solventar su situación legal y como repito, esta persona tenía su centro de operaciones el sur del país, Nueva Concepción, Tiquizate, Santa Lucía, Cozumalhuapa, entre otros municipios en los cuales pues él operaba libremente. Sin embargo hoy Policía Nacional Civil lo pone a disposición de juez competente donde deberá solventar su situación legal. Según indicaron los investigadores, el detenido es presunto integrante de una organización criminal denominada Los Herrera que se dedica al sicariato y el trasiego de drogas.